No te pierdas, este fin de semana el programa con más diversión, más acción, más suspenso ¡El Chico Perezoso! Con escenas nunca antes vistas, el mejor reparto y sonido 5.1 HD, Wi-Fi, un, dos, tres, for me No te pierdas, este fin de semana el programa con más diversión, más suspenso No te pierdas, este fin de semana el programa con más diversión, más suspenso